Y un tema que se volvió muy polémico, bueno desde el inicio, desde su tratamiento, estamos hablando de la ley de alquileres, en el día de ayer se conoció la noticia que todos los contratos de alquileres se deben ser y deben pasar por la AFIP, esto trajo distintas reacciones, se ha festejado por parte de los inquilinos, se ha manifestado algunas voces contrarias a esta situación por parte de la Cámara Inmobiliaria, aunque manifestaron tener que respetar la ley. A todo esto se entromete justamente la AFIP en esta situación de inquilino para estar justamente aplicando la ley, la ley de alquileres como se la conoce vulgarmente. Estamos en contacto con Nire Roldán, Frente Nacional de Inquilinos, está en la ciudad de Rosario. ¿Cómo te va Nire? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Un gusto, ¿cómo les va a ustedes? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto Nire. ¿Se festeja o no esta decisión de que los contratos pasen por AFIP por parte de aquellos que llevan la osadía de estar alquilando día tras día, mes tras mes? Más que festejar, creo que es una deuda que tenía el Estado, la ley fue sancionada el 1 de julio, hacía falta la reglamentación, estaban todas las partes en lo que es la Mesa Nacional de Vivienda y Hábitat ya discutiendo, esperando que se reglamentara definitivamente. Esto sucedió, bueno, desde el día 1 de marzo vamos a tener vigente la reglamentación y entendemos que más que festejar, es una conquista de las organizaciones de inquilinos poder garantizar que exista un registro de contratos de alquiler, que exista, no con fin estrictamente impositivo como quizás algunas críticas hacen a todo esto, pero no puede ser que a nivel nacional haya más de un 50% de contratos de locación que no estén registrados, que no se sepa. O sea, un mercado en negro de más del 50%. Dijo, marcó del PON, que en Capital Federal interpretan que es un 80%. Son números muy elevados, me parece que eso daña y daña muchísimo una relación justa del contrato de alquiler. Ahora, Nire, esto no se corre el riesgo, y se lo pregunto porque uno estima que puede llegar así, lamentablemente, ser así, lamentablemente. ¿No se puede tener el riesgo de que ese tributo se traslade directamente al inquilino? ¿Y que sea el inquilino el que lo termina pagando? Lo que estamos hablando es una evasión que hasta hoy existía, que ya estaba previsto que se informara. La pregunta es si esa evasión ahora pretenderán trasladársela al inquilino. Los inquilinos tenemos que decir, no los inquilinos, los argentinos tenemos que decir que todo el mundo que hace una transacción económica debe tributar lo que corresponde según ley, en primer lugar. Pero cómo hacer para que ese... Nire, discúlpeme, cómo hacer, y yo lo entiendo, y en los papeles está muy bien lo que usted dice, pero yo que tengo la propiedad, me cobran un X monto como tributo porque tengo que pasarlo por la FIP, te digo a vos, bueno, este monto te lo voy a poner a vos en el alquiler y en vez de cobrarte 10.000 pesos te cobro 11.000, 11.500, bueno, lo que salga. O sea, ¿cómo hacés? Yo creo que hay que hacer como en todos los países del mundo, como en Alemania, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, como en España. Aquellos que no cumplan con la ley habrá que ver. Ahora con el registro se va a poder saber quiénes son estos señores. Uno puede entender, digamos eso, con aquellos que están en el narcotráfico, los valijeros de la soja, muchísima gente que tiene dinero en negro y que quiere ocultar qué hace con esas divisas. O sea, se persiguen en el mundo ese tipo de fondos económicos en negro. Pero ¿cómo podemos decir? Todo el mundo tiene que tender a blanquear esta situación económica porque se generan problemas severos. Pero el registro en AFIP vamos a tener lo que nunca tuvimos. No, está bien, pero lo va a tener que ir pagando el inquilino, Nire. Eso es lo que digo. ¿Qué riesgo es ese? No, no necesariamente. Yo creo que esto... Ojalá. Habrá que congelar los alquileres, habrá que tomar medidas para sancionar a aquellos que lo hacen, habrá que saber si son aquellos que tienen uno o dos inmuebles. Nosotros es a los que nos preocupa, que esto les genere un problema a aquel jubilado, a aquella persona que pague poco. Ahora, aquel que está en el negocio inmobiliario, acá se trata de decir la vivienda es un negocio o la vivienda es un derecho. La Constitución dice la vivienda es un derecho. Entonces, tenemos que empezar a garantizar eso. En segundo lugar, ver cómo aquellos que más tienen en el marco de una pandemia, porque aparte estamos discutiendo esto en situaciones donde... Ayer veía noticias a nivel nacional donde la gente decía... Había un multimedio que decía claramente que una zapatilla vale un departamento en caballito. Bueno, primero no sé quiénes son los que tienen zapatillas de 32 mil pesos. Pero más allá de eso, ese valor por el alquiler desequilibrio no tiene nada que ver. Es de virtual, un problema real. No están atrasados los valores de los alquileres. La gente está pagando más del 50% de su salario y de sus ingresos en alquiler. El que no tiene en la Argentina, 9 millones de inquilinos. No sé cuántos de esos 9 millones tienen un ingreso mínimo. Sin duda. Los que tienen ese ingreso mínimo, fíjate vos, están con un problema severo porque no le podés trasladar un aumento más. Entiendo lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿Cómo no se traslada el inquilino? Bueno, habrá que tomar el Estado, habrá que tomar medidas. Por ejemplo, en Inglaterra, si esto sucede, al corredor inmobiliario que permite esta operación, le sacan la matrícula. O sea, estamos hablando no en la Rusia comunista, estamos hablando en Inglaterra. En Alemania, si vos haces eso, le sacan el impueble de la administración y te lo alquila el Estado. Habrá que ver qué mecanismo tomará el Estado aquí. Hay la ley que yo creo que es muy necesaria porque hay que reglamentarlo, porque los inquilinos netamente están en desventaja en esa situación comercial en muchas ocasiones. Pero en este primer andar de la ley, ¿no cree que se ha aumentado mucho más por el tema de los tres años, que se ha aumentado por sobre, encima de la posible inflación, que se especula, bueno, te hago por tres años, pero entonces te hago una consideración de acá, que en el 2023 vamos a tener una inflación de tanto? Claro, yo entiendo perfectamente el análisis y hay números que dicen, ayer veía una plataforma virtual de Capital Federal que decía que los alquileres desde el primero de julio hasta la fecha aumentaron un 67%. Claro. Primero hay que decir que son los ofrecidos, ¿cierto? Uno cuando habla con los... Hoy aquí en Rosario está reunido COFESI, que es la Confederación de Corredores Inmobiliarios de la República Argentina. Ellos dicen que el mercado en negro del alquiler no supera el 30%. Si eso es así, estamos hablando que el 70% de los contratos de alquiler desde el primero de julio hasta la fecha estaban en el marco del DNU, quiere decir que están congelados. Congelados. Un dato estadístico real diría que sobre los ofrecidos es solo el 30%. Esa cifra no suplica el 30% de aumento de los alquileres del primero de julio. Y está mal decir, le podemos echar la culpa a la ley de alquileres, porque la ley de alquileres en realidad en su vigencia efectiva está sobre el DNU. Todavía no pudo tener esta práctica. La ley va a tener valor cuando pasen los años y podamos aplicar el primer ajuste anual que va a ser en julio del 2021, o sea, dentro de unos meses. Todavía no se aplicó el indicador de la ley. Solamente lo que hay aquí es la especulación. Es lo que hace el sector corporativo. Dice que va a sacar los inmuebles de alquileres. Esto, pregúntale a un jubilado, pregúntale a un jubilado que tiene dos departamentitos que alquila si los puede sacar del mercado. No, no los puede sacar porque tiene que llegar a fin de mes. Es una falsedad. Tiene que llegar a fin de mes. Sí entiendo que los señores de Capital Federal, de Rosario, de Córdoba, que tienen 600, 800, 1.000 inmuebles y están en la especulación inmobiliaria, pueden presionar a los gobiernos, a las provincias, a los intendentes y decir que van a sacar los inmuebles y genera una burbuja, que es un poco lo que estamos viviendo. Hoy es tapa del diario, de uno de los diarios principales del país, el tema de que esto se va a trasladar a precios. En realidad está diciendo, lo vamos a trasladar a precios porque son los dueños de una de las plataformas virtual que habla del mercado de alquileres que se mete en todo el país y que ni siquiera son locales. Es una asociatividad con intereses extranjeros. Este es un tema que habrá que analizar y habrá que defender. El ciudadano tiene que empoderarse y defender el derecho de millones de personas que alquilan. En Rosario terminan yendo a vivir a pensiones o a barrios muy carenciados. Ojalá que esta reglamentación, que la ley de alquileres, todo sea para estar beneficiando y hacer un poquito más pareja esta relación comercial que hay entre inquilinos y locatarios. Nire, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nire. Como siempre, un fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes y gracias a toda la audiencia. Tenga cuidado con los mosquitos allá en Rosario. Sí, está terrible los mosquitos. Nos vemos. Chao.